Estamos haciendo una celebración por el Día del Niño, es un evento que nosotros lo organizamos todos los años para compartir con los niños que asisten y sus papás de una manera diferente, ya no en el marco de una consulta sino en el ámbito de una celebración para ellos. Participa el hospital, la dirección, contribuyendo con las cosas que nosotros le ofrecemos a los chicos para compartir, la gente de los servicios del hospital también colabora y todo el equipo de profesionales y la residencia que tenemos en nuestro servicio. Todos los años le festejamos a los niños de la zona y a los que concurren al Centro Infanto Juvenil del SESMI y para ellos una gran alegría, aparte hoy fue otra alegría para nosotros haber inaugurado un pozo de agua a donde va a mejorar mucho la salud de todo el barrio. La actividad consiste, empieza a las 9 de la mañana con juegos didácticos, le damos la comida hasta las 2 y media estarán y agradecerle al Ministerio de Salud y al Ente de Cultura. La residencia Infanto Juvenil está totalmente integrada al servicio del SESMI con la práctica y la formación de nuestros residentes y formamos parte junto con el equipo de profesionales del servicio de todas aquellas actividades que el servicio encara, sean estas actividades internas y externas del servicio. En esta ocasión, el festejo del Día del Niño. Vienen niños que son pacientes del servicio, como también niños del área, de los barrios cercanos, sus mamás. Además, es una actividad que el servicio y la residencia se la plantea en colaboración con las madres. Parte de toda la ornamentación que ustedes han visto acá, han sido realizadas junto con los profesionales y las madres de nuestros pacientes. Nosotros formamos parte del grupo de reflexión y hemos participado en la ornamentación y es la primera vez que participo y nos han invitado por los chicos. Entonces, estamos acá compartiendo, festejando el Día del Niño con los profesionales. Me parece hermosa porque nos hacen participar a todos los chicos, entonces a los papás también. y trajeron gente, digamos, que le brinda juego y bolsinas y esas cosas del chico que es lo principal, digamos, acá en el hospital para con ellos.